Yo sé, este es el verdadero Rimouski. Yo sé que te tripea como Pervil lo menea. Pero que tu voz sin ese yo te lo doy cojea. Gracias, papá, Dios, yo soy lindy, no soy fake. Cuando no, un pelotero, un artista que me vaquea. Siempre combina con la cartera y la correa. Y cuando la goga me ven tirar la toalla y divarea. Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta como Pervil lo menea. Yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta como Pervil lo menea. Yo sé de la pata que tú cojea, yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé de la pata que cojea. A ti yo te conozco por la forma que vaquea. Tú eres un chivato, tú eres el coro del DEA. Lugueros te soltaron porque tú no te vacías, eh. Tú te embalas, tú no peleas. Te quedaste en olla porque tú todos los choteas. Que es lo que tú dices, vaquea, vaquea. A tu jeva no le ha dado porque es una farisea, yeah. Pasa el batón a los que viven cojeando. Después tú lo ves, la ambiente y mamando. Pasa el batón a los que viven cojeando. Después tú lo ves, la ambiente y mamando. Después tú lo ves, o después tú lo ves, o después tú lo ves, o después tú lo ves, la ambiente y mamando. Después tú, 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 la ambiente y mamando. Yo sé de la pata que tú cojea. Por los siglos de los siglos, tú eres clavo de mi aldea. Tanto que ranea, no lava ni presta la batea. Tu dolor es que me superé y te gané la pelea. La gente ahora se está preguntando. Me pregunta cómo fue que lo hice. Bajero, de lejos te estás echando. Padate que tú mismo aterrices. La gente ahora se está preguntando. Me pregunta cómo fue que lo hice. Bajero, de lejos te estás echando. Padate que tú mismo aterrices. Yo sé de la pata que tú cogeas. Yo sé de la pata que tú cogeas. Yo sé de la pata que tú cogeas. Yo sé qué es la pata que tú cogea, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé, muleta pa' ti. Yo sé, yo sé, yo sé, silla y rueda pa' ti. Tú te cojo, 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 cojo. Muleta pa' ti. Tú te cojo, 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 cojo. Silla y rueda pa' ti. Tú te cojo y mangando cojo y cojo. Tú vas a hacer que yo te pegue un corneta lleno de mojo. Esa trenza tuya es lo que está lleno de peón. Me lo dijo la parita tuya, era que yo te cojo. Pestido de rojo y siempre con los ojos rojos. Y cada vez que me arrebato es de tu culo que me andojo. Te puse en un patín cuando yo grabé, yo lo cojo. Tú estás claro que yo no soy chuca y yo soy mojo. Maipiolo, bebedor de romo crudo. Tú eres heavy, agachate y bésame pa' de mulo. Que revólveste acá el caos, pa' todos que escriben duro. Hagamos una filística y pa' ser número uno. Yo sé que no eres trecho, no te llevo en mi pecho. Tú naciste y te criaste en el grano mío derecho. Con L. W., Beethoven, químico y el fecho. Abriendo los caminos como hechos y yo te flecho. Yo sé de la pata que tú cojea. Estamos claro del código que es lo que divarea. Tú no eres de nada, manito, tú no peleas. Tú solo tiras pa'lante cuando chivatea, ea. Va a sale el batón a los que viven cojeando. Después tú lo ves lambiendo y mamando, pidiendo bebida en todos los colos. No tiene ni palma al boro, fuera de coro. Me busco lo mío solo, el verdadero co-colo. En la calle más frío que el polo. Con vaquero y el fecho, aquí te la ponemos de cualquier modo. La rabia no sale por los poros. Yo sé de la pata que tú cojea, yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé de la pata que tú cojea. Yo sé. Yo sé. Muleta pa' ti. Yo sé. Yo sé. Silla y rueda pa' ti. Tú te cojo, 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 cojo. Muleta pa' ti. Tú te cojo, 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 cojo. Van a van a mío, Beethoven, la sinfonía. El que funde. Vaquero, el cantante, los raperos. Chimbala de este lao, la fucking para, Char y la jefa, la que controla chimbala de este lao, vamos allá. Fecho, el troqueado, la bestia del género, esto es una película, te lo dice el químico, el tramega, King Daddy. Beethoven, mío de verdad, no de boca chica, te lo digo yo, la perversa, la mujer de yo, vámonos de aquí. Yo sé de la pata, que tú correas, yo sé de la pata, que tú correas.